¡Viva la Revolución! ¡Viva Fidel Raúl! ¡Viva los trabajadores! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva los nobles soldados de la Revolución Urbana! ¡Viva Fidel Raúl! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva Fidel Raúl! ¡Viva Fidel Raúl! ¡Viva Fidel Raúl! ¡Adelante los trabajadores de la Revolución! ¡Viva Fidel Raúl! 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 Este es el pueblo de Cuba, el pueblo de Tenerife. Este es el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba. Este es el pueblo de Cuba.